¿Qué onda Gaby? Soy yo, el caca, es nomás que ahorita no se me pega el stare mucho porque anoche me busqué, anoche me busqué, es que como salió de gratis, cuando pues es gratis pues se deja caer uno, hasta me voló para acá para el ojo, me puso rojo el polvito, ¿qué onda mija? ¿qué onda? ¿vamos a salir anoche o qué? primero vamos al cine, ¿qué vamos a ir al cine? ¿vamos a ver unos de Mario Almada o qué? pues desde ese día que, desde hace tiempo que yo no voy a ir al cine mija, yo me acuerdo allá en el rancho de los húngaros, los húngaros, que me metía por abajo, no mija vamos aquí a un bailecito que va a haber aquí en corto, ¿qué? órale, sí, yo pongo una botella, mira, voy llegando allá del trailer de jalarme sí, pues es lo primero mija, mira, es lo primero, dale para allá es lo primero que hacemos los traileros saliendo de trabajar, dale para allá para comprar un bolsón NIA! 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 HA!